Este es el momento en el que dos policías en Sabana de Torres atienden a una mujer venezolana en su parto. La madre, que vive en condición de vulnerabilidad, debió ser atendida de emergencia por los uniformados, ya que al llegar al sitio la mujer ya se encontraba en avanzado trabajo de parto. En valiente acción, estos hombres se apersonaron de la situación. En el municipio de Sabana de Torres, la Policía Nacional y sus policías, mediante una llamada a la red de participación cívica, atienden a una señora que estaba ya con trabajo de parto. Ellos se comunican con un galeno de la clínica de la policía aquí en Bucaramanga, él le da las explicaciones correspondientes y mediante esa comunicación ellos logran realizar el procedimiento, cortan el cordón umbilical, la atienden sin ninguna clase de inconvenientes y afortunadamente el bebé que nació se encuentra en óptimas condiciones de salud. El patrullero Edinson Valero Sánchez y su compañero Wilson González Niño fueron los policías que sin dudar atendieron el parto de la mujer venezolana que por su condición de migrante no había recibido atención médica ni seguimiento a su embarazo. Vive en condiciones humildes y ahí en su vivienda debió tener a su hijo y gracias a estos valientes y oportunos policías, hoy tiene a su hijo en brazos y cuenta su historia. En estos momentos se encuentran muy bien de salud, gracias a Dios fue una experiencia única en mi labor policial tanto para mi compañero como para mí y para eso estamos, para servirle a la comunidad. El hecho se registró en el asentamiento humano Posada de Torres y posteriormente la mujer y su hijo recién nacido fueron trasladados al Hospital Integrado de Sabana de Torres.